Así es como dio inicio el Festival Internacional de Teatro de Calles Zacatecas 2019, en la Plaza de Armas, donde a pesar del frío y la lluvia, cientos de zacatecanos y visitantes disfrutaron del espectáculo ofrecido por la compañía de teatro musical TheaterTol, cuyos actores aprovecharon grúa, juegos de luces, instrumentos y al mismo público, al que hicieron parte del acto en todo momento para invadir la ciudad de Cantera y Plata con arte, música y muchas emociones. Esta compañía de teatro, oriunda de Bélgica, cuenta con más de 20 años de trayectoria, en los que ha llevado su obra a cientos de ciudades de 35 países en los cinco continentes, como Alemania, Inglaterra, Francia, España, Croacia, Corea del Sur y ahora también México, con su participación en este importante Festival de Zacatecas. La obra Jardines de los Ángeles relata los sucesos de una boda en la que el público es el invitado, en un mundo de ensueño donde animales y criaturas fantásticas acompañan a los ángeles que descienden del cielo, acompañados de música, baile y alegría que transmiten a los asistentes. ¡Gracias! 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 Este festival, en el que se esperan más de 70 mil visitantes, tendrá la participación de 15 compañías de cinco países que ofrecerán 500 funciones para el disfrute de los zacatecanos en plazas, plazuelas y callejones de la capital y 10 municipios más, hasta el 27 de septiembre, en cuya clausura se presentará la analogía Lo Mejor del Teatro Negro de Praga. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.